...estamos en Triana, en Sevilla... ...hoy vamos a conocer a uno de los caifás... ...más famosos de Andalucía... ...está en la Hermandad de San Gonzalo... ...y nos lo va a contar un personaje que es... ...mucho más popular... ...y más querido... ...de esa de aquí... ...está bien, hemos pillado regasitas del sol aquí un poquito... ...estamos en un sitio que para ti es bueno... ...para forma parte de tu vida... ...la Plaza Anita... ...es la hija del dueño de los terrenos... ...nos van a ponerla... ...yo le hubiera puesto Doña Ana... ...hombre por favor... ...tú eres cofrade, cofrade... ...yo soy hermano desde pequeñito... ...y fui contraguía... ...en su época... ...ha sido todo tu hermano costarero menos tú... ...y Nazareno ha sido... ...sí también... ...nazareno también ¿no?... ...aunque yo la primera vez que salí de Nazareno... ...salíamos a la borrequita... ...estamos todos bautizados... ...en pasión... ...allí en El Salvador... ...y mi padre y mi madre se casaron allí... ...y después ya más adelante por San Gonzalo ¿no?... ...hasta que cuando esta cuadrilla empezaba... ...pues yo venía a los ensayos... ...porque venía mi hermano... ...era gente del barrio toda... ...nos conocíamos eso... ...y Juan me enseñó a llamar un paso... ...y yo decía... ...venga hoy voy a llamar a tu chaval... ...y entonces yo digo... ...pero Juan ¿cómo te lo haces?... ...pues Juan te creas para una persona... ...que te creas mucho respeto... ...y decía tú cuando digas... ...ah esta es... ...tú cuentas tres para ti... ...una... ...dos... ...y tres... ...clar... ...yo lo hice así... ...claro... ...tenía su sentido... ...para cuando la gente mete riñones... ...está preparado... ...para preparar... ...tú metes los riñones adelante... ...entonces... ...clar... ...para que nos cojan ventanas... ...y sea una cosa que esté todo el mundo... ...tampoco puede tardar mucho... ...en darle... ...no hombre... ...si no te matas los dabados... ...claro... ...no me te... ...a mí... ...por ejemplo el sitio que más me gusta... ...San Gonzalo... ...es... ...cuando ya pasa el puente... ...te llenas de ida... ...es una cofradía con mucha personalidad... ...que ha creado una manera de... ...de moverse... ...no no... ...yo creo que San Gonzalo... ...lo que sí tiene... ...y no se lo puede negar... ...es personalidad... ...y sobre todo un cuadrillo... ...no ha tenido desempleo... ...cuadrilla de pedazos... ...que hay una foto que yo te he visto... ...que tú me has enseñado... ...que tú dices... ...mira aquí estoy yo... ...de contra guía... ...y yo te digo... ...y quién eres tú... ...otra más... ...es que no te reconozco... ...unos carijitos... ...a la izquierda... ...de chupacos... ...tenía 15 años... ...venga... ...vamos a ver... ...venga... ...vamos... ...vamos para... ...para el mercado... ...para el mercadito... ...bueno estamos ya... ...es el barrio León... ...dentro de Triana... ...esto me recuerda a mi infancia... ...porque mi padre venía aquí a comprar... ...y aquí se forma la cofradía... ...aquí los nazarenos... ...es que como han tantísimo nazarenos... ...pues... ...la forma la cofradía aquí... ...aquí están los azulejos... ...sí... ...mira... ...aquí tiene el azulejo de nuestra señora de salud... ...y tú que eres más... ...de la Virgen o del Cristo... ...está hermandad de toda la vida... ...sí o más de la Virgen... ...más de la Virgen... ...y me pasa que como... ...ha gustado tanto... ...la forma de llevar... ...al soberano... ...o a nuestro paso... ...pues... ...pues... ...pues la verdad que la gente se va mucho al Cristo... ...y después el paso que lleva ¿no?... ...mira... ...yo tengo una canción que dice... ...y de costero a costero... ...es así ¿no?... ...y luego sobre los pies... ...que sobre los pies marcando... ...y luego meto a la izquierda... ...o sea primero avanza a la izquierda... ...la izquierda este... ...y el otro lo va a la atrás... ...sí sí hasta aquí... ...ah detrás un poquito detrás... ...sí así... ...yo lo voy... ...no lo voy... ...es la izquierda por cierto avanza... ...lo hace tres veces... ...bueno... ...lo que mande el trabajo... ...lo mismo lo hace una vez... ...y cambia sobre los pies... ...o cambia de costero a costero... ...dependiendo... ...de la marcha... ...entonces... ...en ese movimiento tan singular... ...lo hace distinto... ...la personalidad de la cofradía... ...sí... ...y hace que la gente... ...la acompañe más y le guste ¿no?... ...está mandando lo bueno que tiene... ...que... ...que está abajo... ...está improvisado... ...vamos a esto... ...y tiene un compás natural... ...tú escuchas la misma marcha dos veces... ...y a lo mejor... ...no hacen lo mismo en la misma marcha... ...sabes... ...entonces César... ...y cuando tú has salido de Nazareno... ...me han dicho... ...que hay quien te reconoce de Nazareno... ...sí... ...bueno una vez me pasó... ...estaba parado... ...y... ...y así con mi... ...y dice... ...¿está eres de los morancos?... ...y decía la otra... ...¿cómo hace este el morancos?... ...tú porque lo sabes... ...se es porque lo conozco por los ojos... ...yo me quedo ya alucinando... ...y tú escuchando... ...bueno Enrique yo que tengo que ir... ...ah que te va... ...me han dicho que te va para Rocío... ...para Rocío tengo que hacer cosita ahí... ...bueno gracias por enseñar en el barrio... ...se ha caído eso... ...no ha pasado nada... ...muchas gracias... ...y es que me alegro mucho... ...igualmente... ...salud... ...hemos visto el azulejo... ...que los comerciantes del mercado de San Gonzalo... ...dedicaron a la Virgen de la Salud... ...pero ¿por qué hay azulejos dedicados a imágenes... ...en las calles?...